Spider-Man es uno de los superhéroes más icónicos y famosos en el mundo, contando con una innumerable aparición en los cómics con su historia principal y acompañado en muchas ocasiones por otros superhéroes. También ha hecho su debut en el cine teniendo varias películas en su haber, pero también contando con un gran catálogo de videojuegos haciendo su debut en las consolas desde principios de los años 80's. Empezamos con su debut en la Atari 2600 en el año de 1982. En este juego Spider-Man deberá trepar por varios edificios y evitar que el duende verde escape y al mismo tiempo deberá esquivar obstáculos que se encuentran en el camino para poder pasar el nivel. Spider-Man podrá usar su lanzatelarañas para pasar el nivel de manera fácil, aunque la telaraña pueda acabarse. El sorprendente Hombre Araña y el Capitán América en la Venganza del Dr. Doom es un juego lanzado en 1989 para diversas consolas de aquella época. El juego incluyó una variedad de supervillanos de Marvel Comics, muchos de los cuales son personajes relativamente menores en los cómics, siendo el Dr. Doom el cabecilla del grupo. Entre los jefes incluidos también está Hulk, que más tarde se revelaría como una ilusión de misterio. The Amazing Spider-Man fue lanzado en 1990 para multiplataformas. La trama está protagonizada por Spider-Man y su esposa Mary Jane, la cual se encuentra secuestrada por misterio. Spider-Man deberá pasar por varios ambientes, donde se parodia la obsesión de misterio con el cine. En las distintas pantallas, frecuentemente se hacen parodias sobre distintas películas cinematográficas. En 1992, sale a la luz uno de los juegos más populares pero difíciles de Spider-Man en aquella época, siendo llamado Spider-Man and the X-Men Arcade Revenge, el cual narra las aventuras de nuestros superhéroes teniendo con ellos diferentes misiones en solitario para cada uno de ellos. En esta entrega, Spider-Man deberá enfrentarse a enemigos conocidos como Shocker, Rino y Carnage. Spider-Man and the Venom Maximum Carnage fue lanzado en 1994 para las plataformas de la Super Nintendo y Mega Drive. La historia cuenta con la amenaza del asesino en serie Cletus Kasady, transformado este en Carnage, en el cual Spider-Man y Venom deberán unir sus fuerzas para poder derrotarlo. El juego es un beat'em up en el que hay que derribar enemigos utilizando las técnicas habituales de estos superhéroes, como encerrar a los enemigos en una telaraña, usar la red como un escudo, columpiarse limitadamente por el escenario o trepar los muros. Spider-Man tuvo su entrega para las plataformas de PlayStation, Nintendo 64, Sega Mega Drive y PC lanzado en el año 2000. Esta fue una entrega basada en las series de caricaturas del hombre arácnido en los años 90's. El juego ve a los jugadores controlando a Spider-Man a medida que avanza a través de cada nivel, ya sea tratando de llegar a la salida o completar un objetivo determinado. En combate, Spider-Man puede utilizar una cantidad limitada de los cartuchos de redes para atacar a sus enemigos, ya sea enredarlos hasta derrotarlos, aumentando la fuerza de sus ataques o formando una barrera explosiva. Spider-Man 2 Enter Electro fue lanzado en el año 2001, siendo el segundo juego de PlayStation de Spider-Man y también sirviendo como la secuela de este. El título sigue al superhéroe en su intento de detener a su viejo enemigo Electro a partir de la obtención de una fuente de energía llamada el dispositivo Bionexo. Los jefes del juego incluyen a Hammerhead, Lagarto, Hombre de Arena, Shocker y el exclusivo cargado Hiper Electro. Spider-Man Mysterious Menace es un videojuego inspirado en los cómics de Spider-Man, también a la vez en la serie animada de los 90's. El juego fue lanzado para la consola Game Boy Advance en el año 2001. La entrega se divide en plataformas con tres escenarios principales, los cuales se activan otros escenarios, por lo que se puede contar la historia de distintas formas. El juego es de un solo jugador. Spider-Man The Movie es un videojuego de acción que está directamente basado en el primer largometraje estalarizado por el epónimo personaje. Fue desarrollado por Treyarch, realizado en el 2002 para PC y varias consolas de videojuegos. El juego tiene varias escenas y villanos que no aparecieron en la película. Al igual que las anteriores entregas de PlayStation, este título se encuentra basado en niveles. La mitad de estos son adentro, pero el resto de los niveles se encuentran fuera de los rascacielos de Nueva York, lo que obligaría a los jugadores a treparse de un edificio a otro. Sin embargo, Spider-Man no puede aterrizar en el suelo, ya que de lo contrario podría morir. Las habilidades básicas son movimientos de balanceo, disparar, puñetazos y patadas, enredar, centrar la cámara junto con el modo red en modo mejorado. Dependiendo de cómo el jugador combina diferentes botones, se tendrán varios tipos de efectos. Lanzado dos años después, tenemos a Spider-Man 2, la continuación de Spider-Man The Movie, el cual está basado en la saga cinematográfica de esos años. El jugador tiene la posibilidad de elegir entre seguir con la historia o simplemente balancearse alrededor de la ciudad. También puede explorar lugares populares como Manhattan, la isla Roswell, la isla Ellis, la isla de la libertad, y un sello misterioso en el mapa sobre el agua, poniendo a Grove North Island, muchas misiones secundarias que el jugador pueda completar. El personaje puede realizar tareas al azar para ganar puntos de héroe, los cuales serán acumulados para seguir con la trama y también dedicándose a mejorar las habilidades de Spidey. Ultimate Spider-Man fue una nueva entrega lanzada para diversas plataformas populares en el año 2005. Esta entrega está basada en el cómic Ultimate, narrando la historia de Peter Parker y su pelea contra Venom. Este también lucharía contra varios enemigos populares de la franquicia como Rhino, Electro, Carnage, el Duende Verde, entre otros. Spider-Man Battle for New York es un videojuego de acción y plataformas desarrollado por Torus Games y publicado por Activision para las portátiles de Game Boy Advance y Nintendo DS lanzándose en el año 2006. El título está ambientado en el universo de Ultimate Spider-Man, en donde nuestro héroe deberá enfrentarse al Duende Verde para detener sus planes de adueñarse de la ciudad de Nueva York. Como extra es posible manejar al Duende Verde, villano de Spider-Man, al igual que ocurría con Venom en el juego Ultimate Spider-Man. Spider-Man 3 es la continuación de la trilogía videojugable basada en la saga cinematográfica de Sam Raimi. El título fue lanzado en el 2007 para plataformas de sexta y séptima generación por su apartado gráfico. El juego obtiene sus escenarios de la película, los cómics de Spider-Man y el universo Marvel, e incluye a los villanos principales de la cinta como Venom, el nuevo Duende y el hombre de arena. El juego conserva muchos de los elementos de la jugabilidad del juego anterior. Entre los vestigios del título pasado se encuentra el mapa libremente explorable de Manhattan, que es más grande en área que el de Spider-Man 2. Ha habido varios cambios en el movimiento y el sistema de combate, incluyendo el uso de controles sensibles de movimiento en la versión de Wii. Spider-Man Free or Foe fue lanzado a finales del 2007 para diversas plataformas. Su argumento retoma la ambientación de las tres películas, aunque tiene otro enemigo diferente, el cual obliga a Spider-Man a unirse a sus enemigos y amigos para luchar contra esa amenaza. El apartado gráfico también cambia con respecto a los anteriores juegos, siendo un 3D que se asemeja al de películas de animación, acompañados de unos efectos bien trabajados. Spider-Man Web of Shadows es un título multiplataformas lanzado en el año 2008 con su jugabilidad de Viven Up en mundo abierto. El juego mantiene la esencia de las entregas anteriores recientes como la exploración, el estilo de combate mejorados con combos, las misiones tanto principales como secundarias, así como la inclusión de varios enemigos conocidos de los cómics. El juego como trama principal cuenta cómo Spidey es infectado por el principal antagonista Venom. Tras una dura batalla, la criatura escapa. Venom aprende a reproducirse y se expande por la ciudad infectando civiles. Nueva York es, por así decirlo, una ciudad con muchos cabos sueltos, y Spider-Man tendrá que llegar a fondo de todo eso. Spider-Man Shattered Dimensions fue lanzado en el año 2010 enfocado en la séptima generación de consolas. El juego gira en torno a un artefacto conocido como la tabla del orden y el caos, cuando se rompen pedazos durante una escaramuza entre Spider-Man y Misterio, causa problemas con las realidades múltiples del universo Marvel. Madame Webb pide a las cuatro versiones de Spider-Man de las cuatro realidades para ayudar a traer las realidades de nuevo en equilibrio, siendo estos el asombroso Spider-Man, Spider-Man Noir, una versión de los años 30's del héroe, Spider-Man 2099, el Spider-Man de un posible futuro, y el Ultimate Spider-Man, siendo el Spider-Man más joven de un presente alternativo que actualmente está unido a un simbionte. Spider-Man Age of Time es un título parecido a Shattered Dimensions. El juego tiene su trama con el Spider-Man del 2099 y el sorprendente Hombre Araña. En ambos universos, veremos a personajes y enemigos conocidos, ambos ambientados para la época amazing y futurista. The Amazing Spider-Man es una entrega lanzada para consolas de séptima generación, portátiles y móviles de alta gama. La entrega está basada en el reboot cinematográfico del 2012 titulada igualmente. La historia nos narran las aventuras de Peter Parker y su novia Gwen Stacy, los cuales deberán confrontar a diversos enemigos en un gran mundo abierto, teniendo con ello muchas misiones secundarias y principales. El jugador utiliza una gran variedad de golpes, combos y contraataques, así como el uso de la telaraña contra los enemigos para poder neutralizarlos. Spider-Man Unlimited es un runner sin fin basado en el amistoso Hombre Araña lanzado para móviles en el año 2014. El juego tiene la dinámica de correr, saltar y cambiar de carril como cualquier juego de este tipo, pero también obtienes las habilidades de Spider-Man como balancearte por los edificios, trepar muros, esquivar obstáculos con ayuda del sentido arácnido y también de golpear enemigos, pero todo esto mientras corres. Spider-Man fue lanzado en el año 2018, siendo exclusivamente para la plataforma de Sony y PlayStation 4. El juego narra una historia completamente original del Hombre Araña, la cual no está ligada a películas o cómics anteriores, pero haciendo referencia a las actuales películas de los Vengadores. Durante el transcurso de la historia, Spider-Man debe hacerle frente a una gran variedad de famosos enemigos, tales como Mr. Negativo, Electro, El Buitre, Rino y El Escorpión. El título presume de ser una de las mejores entregas videojugables de superhéroes, estando a la altura de la saga Batman Arkham por su mundo abierto enorme lleno de detalles, escenarios majestuosos, jugabilidad fluida y bien coordinada, contando con la enorme variedad de trajes y combates contra villanos. Y hasta aquí finalizamos con el video. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de nuestro héroe arácnido? ¿Cuáles son tus favoritos? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.